Yo quiero que nos escapemos, vámonos bien lejos Yo quiero que nos escapemos, donde no hay influencia de textos Yo quiero que nos escapemos, vámonos bien lejos Yo quiero que nos escapemos, donde no hay influencia de necios Empaca, vámonos sin retroceso, a ver si te estás salido y lejos Tengo ganas de decirte lo que siento, porque somos suyas y de buen sentimiento Tú eres tan caliente para mí, chula, y eso me hace vivir Tú me robaste a mí, y yo te robé a ti, somos una locura que nos hace vivir Yo quiero que nos escapemos, vámonos bien lejos Yo quiero que nos escapemos, donde no hay influencia de necios Yo quiero que nos escapemos, vámonos bien lejos Yo quiero que nos escapemos, donde no hay influencia de necios Quiero un cambio en la vida, para los dos Una ventana abierta, llena de inspiración Una vida tranquila y vacilar un montón Que tú te sientas bien, y gocemos los dos Una vida tranquila y vacilar un montón Que tú te sientas bien, y gocemos los dos Yo quiero que nos escapemos, vámonos bien lejos Yo quiero que nos escapemos, donde no hay influencia de necios Yo quiero que nos escapemos, vámonos bien lejos Yo quiero que nos escapemos, donde no hay influencia de necios Every Uzi Es la música de DJ Rafa A escaparnos Y el producto lo huele a mezclar Oye negro, vamos a escaparnos Esa Afilando A escaparnos Raquel Santana, Ciento Crono Oye negro Que maleo feels Rockland Yeah